Hoy se presentaron nuevamente bloqueos por parte de un grupo de encapuchados en el norte de Bogotá. Juan Carlos Pardo, ¿por qué se dio esta protesta y cuál es la situación a esta hora, Juan? Hola Jorge Alfredo, la situación a esta hora, usted puede observar, es de pequeñas escaramuzas entre la fuerza pública y algunos manifestantes que han bloqueado la calle 72 por varios minutos, inicialmente la carrera séptima, y que a esta hora pues tiene confrontados algunos de los manifestantes con personal del ESMAD y de la fuerza disponible. Todo comenzó por un bloqueo en la calle 72 con carrera séptima, un bloqueo de varios manifestantes que rechazan la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso y la presencia también del ESMAD de la policía. Fuerza que hace presencia en este lugar con más de 50 uniformados. Ustedes pueden ver, están confrontándose unos y otros aquí en este lugar exactamente, es calle 72 con carrera 11 en el norte de Bogotá. También se encuentra la fuerza disponible y a esta hora pues mantiene cerrada la carrera 11. Dos personas, conocemos que un hombre y una mujer resultaron heridos y fueron, serían, habrían sido trasladados a centros asistenciales en los últimos minutos. Información desde el norte de Bogotá con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.